de Ecopunto, aquí en Yerba Buena, como una laboral humanidad. Muchas gracias, gracias por recibirme. Por favor, un placer. Bueno, siempre trabajando ustedes, ¿no? Sí, 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 estamos a full, a full, a full. Hemos inaugurado el último Ecopunto, que es el que está cerca de La Perón. Así es. Está sobre esa calle que se llama, con nombre de Rector, Rector Marigliano, cerca de La Perón, al lado de la canchita de básquet, Yerba Buena, Piel Cerro. Y estamos con una estética, me acabo de dar cuenta que no la traje para que la cámara la vea, pero estamos trabajando hace meses con la idea, Ramiro, de que para que realmente se produzca el cambio cultural que necesitamos, el residuo tiene que ser amigable. El residuo es un recurso. Entonces nosotros tenemos que jugar a coleccionistas, coleccionistas de cartones, coleccionistas de tapa, coleccionistas de botellas. Le damos una vuelta de la estética. Recién que se conoció que la empresa Coca-Cola es a nivel mundial una de las empresas más contaminantes del planeta por las botellas plásticas. Así es, así es. La buena noticia es que el PET se recicla. Entonces si uno la botella plástica de la gaseosa, la recupera y la lleva a lugares como el que nosotros estamos promoviendo. ¿Qué vamos a hacer plano? Esta bolsa reciclable con botellas plásticas. Sí, 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 sí. Esa es nuestra estética nueva. La estamos usando para el parque Sierra San Javier, que es el que nos ha alojado. Es el convenio que tenemos con el parque, que es de la universidad. Porque lo que queremos es que haya un mensaje amigable ligado al residuo. Un mensaje amigable con el ambiente, en este caso con los animalitos autóctonos, que ahí están, como lo ven, nombrados. Y también nuestro programa ecosolidario vincula el ambiente con lo social. Por supuesto. Eso ya lo hemos dicho en otras entrevistas, se lo acuerdan. Nosotros, todo lo que vuelve del residuo, es como una especie de eco canje, pero no individual, sino colectivo. Todo lo que vuelve del residuo va a merenderos de la ciudad de Yerabuena, que nosotros estamos ayudando. Entonces ese merendero, esos merenderos reciben de nosotros yogur. Bueno, estamos viendo noticias falsas, ¿verdad? Ay, sí. Que se debe conocer, sí. La política, una vez más, se infiltra. Se mete en el medio del trabajo, ¿no? La verdad que nosotros somos unos convencidos. Esas fotos viejas. Esa foto es vieja y es de otro lugar. Claro. Es de otro lugar. Exactamente un sitio que nosotros hemos decidido dejar por lo difícil que era de manejar, precisamente porque se anegaba, porque había mucho barro. Entonces los camiones no podían retirar. Claro. Nos cambiamos de lugar, andamos perfecto como reloj. Tenemos dos turnos de trabajadores que lo van llevando contenido hermoso, bien trabajado el ecopunto, para que el usuario mismo se sienta a gusto y sepa que su residuo va a llegar a su destino, que es el destino del reciclaje. Excelente. Excelente. Entonces nosotros queremos que la ciudadanía entera sepa que hay un trabajo para que esto suceda así, que nosotros... Por eso le introducimos, como en el sexto, la estética. La estética. Queremos que sea bonito, además de limpio, bonito. Bien, bien. Felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Felicitaciones. Que no se filtre la política o lo partidario en algo que es del interés de todos. Eso pedimos. Gracias, López por venir. Gracias a ustedes. Bueno...